Bueno, recorremos historias de vidas de gente que vive en nuestra ciudad y que ha podido reconvertir su vida. Estamos hablando en este caso de Jota. Él es un chico que tuvo distintos problemas incluso con la ley. Cumplió la pena en la cárcel durante cinco años y allí pudo reconvertir su vida. La música, la letra, la escritura lo ayudaron a salir adelante. Hoy es un trapero de Rosario. Tú hablas del barrio y pones ficha. Yo salí de preso hace solo un mes y a la tumba sé que nunca va a volver. Si tú no me crees a mí me mama el huevo. Vivo donde siempre doy la cara, bebo. Siempre fui derecho, todo el mundo sabe. Y si me equivoqué ya lo pagué con sangre. Estuve solo en la oscuridad. Pensando en música me voy a pegar. Montar a mi familia, ser rico y feliz. Hablando de que mato maldito infeliz. Lo único que maté yo va a ser la liga. Me odian, no me importa que Dios te bendiga. Yo solo por mi cuenta me voy para arriba. Con el flow que tengo rico de por vida. Él es Jota. Un trapero conocido en el ambiente andar de Rosario que perfeccionó su técnica durante los cinco años que estuvo en prisión pero adentro del penal volcó la ira en palabras y transformó su vida. Conmigo ella quiere venir. Y tú estás hablando mal de mí. Yo creo que el traje me salvó preso. Yo realmente no estuve preso haciendo cosas malas. Cuando yo entré dije quiero hacer música. Me puse a escribir y pasaba mi tiempo escribiendo y a veces pasaban cosas feas en la cárcel donde no se las desea a nadie. Son muchas cosas. Yo estuve cinco años y estar en la cárcel no es fácil para nadie. La cárcel es fea para todo el mundo. Y yo dije esto es lo único que me puede salvar. Y a veces estaba mal y encerrado porque se amotinaban todos o había un tiroteo allá adentro de balas de goma y todo. Y yo decía cerraba la puerta, me ponía a escribir y relataba. Y muchos de esos temas que escribí estando preso hoy en día no los puedo largar porque son muy crudos. A mí el trap me salvó de dejar de arreglar las cosas con puño y empezar a arreglarlas con letra. Y realmente hoy lo que empuño no es un arma ni ningún tipo de droga en la mano sino que una lapicera o un celular donde en el anotador te escribo unas barras y realmente yo sé que lo que hago a muchos los deja como impactados. En su vida no faltaron desgracias. Hace 12 años, manipulando un arma, mató a Dante, su hermano. Pero la condena social aún pesa cada vez que intenta buscar un trabajo. Google asocia su nombre con la muerte. Él pide perdón. Y una segunda oportunidad. Realmente soy una de las personas que cree que su ciudad todavía tiene algo para él. Y lo primero que me gustaría es decirle a toda la gente que vea esto gracias a Telefe que me da la oportunidad de decirle que yo no soy un asesino. Soy una persona que eligió mal sus errores, que tuve errores pero que jamás maté a nadie. Y que realmente mi problema fue que quise ayudar a una persona muy querida mía que fue mi hermano que en ese momento iba a cometer un error y no pude ayudarlo. Y forcejeando con un arma se disparó y mi hermano murió. Yo perdí una mano derecha perdí mi sangre perdí... perdí a alguien muy valioso para mi vida. Ya eso es una marca, es una mochila que voy a llevar toda mi vida. Realmente eso es lo que lo que más me marca. Y realmente, o sea, yo quisiera que eso que la gente no... no me marque con una marca que ya pagué, que ya cumplí que ya aprendí realmente que la gente vea los frutos que yo estoy dando hoy que vean lo que yo realmente quiero hacer de mi vida hoy y no que vean lo que hice porque para mí es muy difícil y duele mucho adentro saber de que la gente no perdona la gente no perdona pero no es que no me perdona a mí no perdona, o sea, el delito, lo malo Rosario está tan marcado por los robos, por las muertes, por la droga por tantas cosas que hoy la gente no perdona sabe que yo me drogué, sabe que yo estuve en delitos y como que me apartan Fueron cinco años en la prisión hoy salgo a la calle, hoy me siento cabrón tengo pusia afuera, quieren fama y yo con la mente puesta para el vacilón el trap es la trampa es la trampa que nosotros tenemos en la vida que vivimos en las drogas, en la prostitución en los robos, en los asesinatos eso es el trap si hoy a mí me preguntás qué es el trap para mí el trap es mi familia es el amor, la gente que está alrededor mío lo cambio hacia un panorama bueno pero realmente el trap es lo que se vive es lo que viví toda mi vida es el encierro que tuve, es los delitos que cometí y toda la mala vida realmente para mí el trap es la mala vida reflejada que muchas la tratan de crear para cantarla, para contarla pero muy pocos la vivieron muy pocos la vivieron y a Niki la recuerdo yo no soy, ya te lo estuve diciendo no soy muy allegado a ella o sea, pero la conozco bien porque ella trabajó en el boliche de Apolo Aval que fue el mejor boliche de trap en Rosario el único trap y Niki y Nicole era la tarjetera del lugar ella, vos ibas a la esquina y la veías repartiéndote la tarjeta diciéndote vení en traigoliche y hoy en día todos los que estamos decimos es la tarjetera cómo nos la pusimos en otro lado era la tarjetera y hoy en día es un icono de Rosario y yo creo que lo que me falta aparte de dinero que es lo que nos falta a todo yo creo que es reconocimiento yo creo que es es un yo necesito un perdón de la gente o sea, necesito que la gente perdone mi mala vida y que se dé cuenta de que yo hoy en día quiero triunfar quiero ser feliz quiero tener paz bueno, compartíamos de esta forma la historia de vida con el informe de Evelina Arachir